Los hombres agredieron a un sujeto que golpeó a su novia al exterior de una tienda de autoservicio ubicada en la intersección del periférico Raúl López Sánchez y la carretera Santa Fe en Torreón. Según testigos, el hombre y su pareja comenzaron a discutir en su vehículo cuando estrelló la cara de la mujer contra el volante. Ante estos hechos, los jóvenes lo bajaron del automóvil y comenzaron a golpearlo hasta el lugar. Llegaron elementos de Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes esposaron al agresor y lo consignaron al Ministerio Público por los delitos que le resulten. En las instalaciones del mando especial de La Laguna, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, junto al general brigadier diplomado de Estado Mayor, Rogelio García Pérez, encabezaron una reunión con los alcaldes de la zona metropolitana, así como los mandos operativos de la región, a fin de hacer un recuento de las últimas actividades y festividades registradas con alto y bajo impacto, así como también para establecer una proyección, trabajo para finales de año y el entrante. En tanto, será a mediados de enero cuando una nueva cuenta o de nueva cuenta se reúnan para presentar las áreas de oportunidad detectadas y de esta manera implementar una nueva estrategia de seguridad. También el diseño para las operaciones de los próximos fines de semana para cerrar el año, particularmente el que tiene que ver con el 24 y el 31 de diciembre. Recordar también que son días en los que, por el azueto que tienen muchas gentes, también hay actividades comerciales, hay actividades sociales y la protección de la ciudadanía tiene relevancia. Estamos también preparando el cierre del año para generar las expectativas para el año que entra. Seguramente a mediados del mes de enero tendremos ya una reunión en donde tendremos ya establecido el proyecto de trabajo para el año siguiente de acuerdo con las áreas de oportunidad que hemos encontrado en este año. Y bueno, aquí estamos los representantes de los siete municipios que integramos el mando especial de la laguna.